¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos lo que hablamos, tenemos unas costumbres diferentes en cada país, pero tenemos una lengua en común, un origen común que es el que tenemos que aprovechar. Entonces, si tú estás en Uruguay, que es un país pequeño, oye, ¿no sería bueno vender para 600 millones en lugar de vender para, no sé, 11, no sé cuántos habitantes puede tener Uruguay? Es mucho mejor vender para 600 millones y eso es el gran capital que nosotros tenemos. Tenemos nosotros un mercado grande y en crecimiento, un mercado que todavía no está explotado al máximo. Es decir, uno habla con la gente de Brasil y la gente de Brasil es, vamos a entrar al mercado hispano, ese mercado hispano es una maravilla, tenemos que entrar, es como nuestra ampliación de mercado. Y nosotros que estamos en el mercado, que lo conocemos, lo manejamos y hablamos el idioma, no lo hemos visto. Entonces, lo primero, si tú vas a empezar, es que pienses de que en tu producto, cuando tú decides entrar en este negocio, no se va a ver en la esquina del barrio donde tú vives, no se va a ver siquiera en la ciudad o en el país. Se va a ver en el mundo, que tienes posibilidades de vender a personas que están al otro lado en países que a lo mejor ni siquiera habías escuchado. Porque créeme, hay un hispano al otro lado del mundo que está necesitando lo que tú tienes. Y esa información que tú le estás dando es valiosa para él, porque está en su idioma. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia. El tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas. Y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital que es transformar la vida. De 10 millones de personas con información digital.